La opinión pública y el gobierno en particular tome conciencia de lo que significa para el país y para su economía que un servicio fiscalizador tan trascendente para nuestro comercio exterior, tanto en lo que dice relación con nuestras importaciones y exportaciones, pueda tener que tomar una medida de esta naturaleza ante el incumplimiento de los acuerdos con el gobierno, de los compromisos que el gobierno ha prometido. Quiero decir que si hay algo que ha caracterizado a este gobierno, el gobierno es precisamente menospreciar la importancia que tiene el Servicio Nacional de Aduanas en nuestro comercio exterior y en la fiscalización de las mercancías que ingresan y salen del país. Este es un servicio fiscalizador que comparado con otros servicios fiscalizadores, no reúne las condiciones remuneracionales de trabajo, de equipamiento suficientes como para poder cumplir una labor que va a redundar en beneficio de todos los chilenos. Queremos hacer un llamado, no solo para que el gobierno cumpla sus compromisos, sino también para que eventualmente poder solicitar oportunamente en esta Cámara de Diputados, si fuera así necesario, una comisión investigadora. En la aduana han ocurrido serias irregularidades en la fiscalización de las exportaciones y exportaciones.